MTFK, que no quiero ser ofensivo Escribir en cursiva A ver, yo podría darle dos puntajes Le daría un 8 si lo hiciera yo Por comodidad, porque qué chimba Porque uno es como una ráfaga Uno escribe todo de una Yo cuando en el colegio me cogía a la tarde y ya iban a recoger todo Y yo sin hacer nada, copiándome la tarea Yo escribía letra pegada y me salía rapidísimo Pero para comunicarse con los demás seres humanos Un 1, horrible Uno no entiende nada, conocimiento es poder definitivamente Garen Garen es un campeón amable O sea, es un campeón que te invita a conocer el juego de League of Legends Garen, literalmente tú puedes ser totalmente mocho Totalmente mocho Y vas a tener una partida decente y vas a aportar en el equipo Garen es ese compañero de colegio que Literalmente no hizo un culo y te da plata Te completa materiales, te da plática Y todos pasan, un 8 Garen tiene sus cosas A mí me daría pena decir que yo juego Garen O sea, decir, no, es main Garen Windows Vista Windows Vista es ese parcero que uno lo ve Lo saluda hoy y no lo vuelve a ver en 7 meses Y no se acuerda de que no estuvo No marcó nada para mí Solo XP Ambientadores de baño Me parecen chimba Los que son muy cítricos Porque cortan la cagada literalmente O sea, es que hay niveles Por ejemplo, cuando uno caga en Tierra Caliente Que eso huele Eso es una gonorrea Claro, ahí necesita un olor muy cítrico que lo corte Esos son buenos Pero hay otros Los que son muy dulces Tipo cerezas Yo no sé por qué Por qué cereza Pero los de cerezas Paila porque huele a mierda Con dulce Los cítricos 10 Los dulces 3 Armani Exchange Que no quiero ser ofensivo Es que yo pienso que Yo le he asignado a esa marca Lo que he encontrado en la calle La muestra poblacional De la gente que lo utiliza Entonces digamos que muchas veces Es gente muy agresiva No sé En una fiesta tipo Están todos parchaditos Tiki tiki Y hay un man con una camiseta Armani Exchange Que es musculosísimo Siempre Y uno va para el baño Y no lo deja pasar Y le hace como Taca Y uno Esa es mi experiencia con esa marca Entonces yo siento que Es una marca muy No sé Un 5 Apuestas deportivas Como hobby me parece una chimba Es decir Son apuestas Uno se parcha a uno mismo Como creyendo en equipos Armándose su teoría De que uno sabe Me parece interesante Pero me parece que como negocio Es una gonorrea Porque pues no sé Hablo de lo que veo en Colombia Está muy de moda Que los influencers medianos Grandes Te venden los pronósticos Te dicen Si vamos a ganar Vas a multiplicar la plata No sé Que la gente se lo cree Me parece muy gonorrea Que literalmente la gente Lo ve como Como una fuente confiable Cada influenciador Entonces me parece que Que no Es una estafa muy hijo de puta Es una mafia muy grande acá Entonces 2 Jipeta Si la jipeta Básicamente es un estilo de vida Para la gente que tiene jipeta 10 Para nosotros que vemos Desde abajo la jipeta Igual yo le haría como un 8 Porque me parece que Es chimba La jipeta Estamos todos Pues montados en la jipeta Lo que implica estar Es que estar en la jipeta Es estar en un estatus de vida En el que nada te afecta Para mí Es una burbuja Entonces chimba Uno pertenecerá ahí Diría yo No sé No he pertenecido Pero el estado de vida La jipeta 8 Carulla Carulla tiene varias cosas En mis afectos Digamos que yo pienso Que Carulla Es el lugar en el que La gente asume Que van a comprar Gente rica y demás Y a veces sí Pero Carulla Hay veces que en Carulla No encuentra descuentos De carnes Y esas cosas Más barato que en el de uno Más barato que en otros lados Solo que uno Yo siento que uno está tan sesgado Y uno dice No Es algo norrea recara No sé qué Y uno no va Pero hay opciones Pero hay otra cosa de Carulla Que sí no me gusta Y es un concepto Que yo interioricé Como las señoras del Carulla Y las señoras del Carulla es esa gente Que son señoras generalmente De 60 a 75 años Que son ultra fachas Y todo eso Y siempre se encuentran En las señoras del Carulla Entonces siento que Es un lugar en el que Uno no se identifica tanto Pero por las carnes Y eso en descuento bien Un 6 Kobe Wagyu Pues no la he probado Qué gonorrea Que sea tan costosa Yo sé que es costosa Porque solo se produce En una vaca De Japón Que mejor dicho Es muy duro traerla acá Por su marmoleo de grasa Y todas esas vueltas De los amantes de la carne Pero Qué gonorrea Que sea tan costosa No me acuerdo cuándo es el precio actual Pero el caso es que Tú te compras una lámina Y la gente disfruta La porción que disfruta la gente Es una lámina Como si fuera un jamón Un jamoncito Entonces pues Qué gonorrea Ese proceso Para eso Siento que también Cuando la cocinan Se ve muy No se ve apetecible Porque se ve muy cocinada O sea A mí me gusta que la carne Esté pues casi cruda Pues o sea No casi cruda Pero con sangrecita Como que es blandita No sé Muy sobrevalorada Yo le haría un 5 5 porque no la he probado Quién sabe El canal de Panamá Como herramienta Un 10 Pues hace su trabajo Desde chiquito Yo he pensado Qué gonorrea Uno poder cortar Un pedazo Del mundo Para que pasen cosas Cómo se construye eso Cuando sacan el agua Que si se mete el agua Y luego construir Bajo el Papi Unos compliques alimentales De chiquito Pues que trae regalías Para todo el mundo Supuestamente Un 8 si no estuviera controlado Por los gringos O sea un 7 Fate Para mí Es un 9 Me parece muy chingada La historia que tiene Fate Detrás Del haber escrito Para mucha gente Traijardearse el camino Pues me recuerda mucha gente Que me rodea Y me parece chimba Eso Ese camino que tiene Fate en los Avengers Por ejemplo Un dios Fate en los Avengers Totalmente superior Está recargadísimo Si bien es cierto Que la gente dice No es que todas las canciones Son iguales y tal Me parece que chimba Que el man encontró Su zona de confort Yo creo que todos Estamos en búsqueda De esa zona de confort Que nos permita como estar Mantenernos un ratito En la ola Si no el man es un 9 Tirando a 10 Porque es un guerrero Para mí Merengue A ver El merengue Yo le voy a dar un 10 Es ese elemento Que a mí como Persona rolificada Me salva en las fiestas Cuando suena merengue Y la gente empieza a hablar Yo digo Marica Por fin Algo Merengue reggaetón Hay algo que puedo bailar Entonces como que Bueno Quitan la salsa Ponen merengue Y yo que chimba El merengue 10 de 10 Pero el merengue tryhard Ese merengue Que la gente da 500 mil vueltas Y tiki por allá Y que la cintura Ese es merengue Ranqueada muy Hijo de puta Yo no Ese merengue me asusta A mí me da mucho miedo Cuando llego a una fiesta Y siempre hay una persona Que es un tryhard del baile Y está tiki tiki dando vueltas Ese es un 5 Porque nos daña La experiencia de juego A los demás Acordeón El acordeón me parece Un instrumento muy difícil Por entenderlo musicalmente De ser un acordeonero Me parece que es mucha coordinación Y el pensar que cada ángulo En el que yo lo incline Más el botón Es como jugar videojuegos Me abre mucho las posibilidades Cuando la gente lo presiona Y bueno Todas esas cosas Tiene unos sonidos Muy particulares Y me parece también sorprendente Que suene tan duro Sin tener ningún tipo De amplificación Un 10 Patinaje de nieve Yo siento que eso es tan De por allá a lejos Que uno no tiene traducción Porque como no hay ni nieve Queda un trocito de nieve así En Colombia Toca ir a conocerlo Yo le daría un 10 Porque es un sueño Que yo siempre tuve de chiquito Y más cuando yo así Montaba tabla Y así la vida de skater Chiquito Yo siempre quise Mentalmente yo decía Si yo sé montar tabla Sé montar tabla en una nieve Lo mismo Me parece muy sorprendente También los trucos Que hacen en eso Y el balance que hay que tener Para uno no pivotearse de más Cuando giras Digamos Porque hay rampas de eso Hay rampas en forma de Uh, que gonorrea Uno No es un eje de ruedas Que te lleva en una dirección Sino que es múltiples direcciones Me parece Me parece un arte Un 10 Ojalá algún día Hacer snowboarding acá Cuando granice Mundial de Qatar Uy no Una gonorrea Primero porque yo no soy Amante del fútbol Yo soy amante del fútbol En el sentido en el que me gusta Lo que veo en la gente Cuando hay fútbol Y la gente se emociona Que chimba Tomar Parchar Eso me parece una chimba Pero el fútbol como que nunca Lo cogí de costumbre Y eso del Mundial de Qatar El hecho de que Pues la cantidad de trabajadores Que han muerto Y pensar en la limitación Que hay marica para la gente Que va de visitante Si uno va a un Mundial Pienso yo No soy asistente de Mundiales No tengo tanto dinero Pero pienso yo que si uno va Es para parcharse Y vivir un momento Totalmente feliz Y el hecho que Haya restricciones Y es que para cogerse la mano Si son parejas del mismo sexo Que no se pueden demostrar afecto Eso papi Una tristeza Todo mal Yo le daría un Un 1 Porque pues al menos Hay gente allá haciendo deporte Pero vino nefasto Nefasto La buena para la gente Que conoció Dofus Alguna vez Ese es mi mensaje para el mundo Si yo un día muero Pues no sé si sea pronto o no Pero el día que yo muera Que chimba pensar en la gente Que conoció Dofus Un legado para la humanidad Acá les trae entonces a MTFK Un personaje bien interesante De la comedia Y el gaming Diría yo Ya saben que si les gustó este video Le pueden dar like Se pueden suscribir al canal Y pueden activar la campana esa Para que Les avise cuando hay videos nuevos En el canal Un besito a los patreons Que siempre están ahí Que se van Que vienen A todos los quiero mucho Hasta luego Nos vemos en los próximos videos Que ya hay bastantes programados